Estamos cumbiando el mundo Señora, sé que yo no estoy a su altura Me enamoré de su increíble hermosura Disculpeme, yo ya lo daba por hecho Mi corazón siento que sale del pecho Señora, sé quizás que usted no es mi esposa La trataré como al candor de una rosa Disculpeme de haber mirado tan alto Pero tal vez me cautivó con su encanto Le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero Le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero Señora, sé quizás que usted no es mi esposa La trataré como al candor de una rosa Disculpeme de haber mirado tan alto Pero tal vez me cautivó con su encanto No le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero No le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero No le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero No le prometo amor eterno Pero le ofrezco amor sincero Besar sus labios, tocar su cuerpo Es lo que quiero No le prometo amor eterno No le prometo amor eterno CC por Antarctica Films Argentina